Muy buenas mis niñas y mis niños, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal y como veis me he dado un poco de presilla en haceros otro videíto y hoy me apetece hacer un look veraniego, primaveral, en fin, dentro vídeo Voy a comenzar diciendo que, bueno, voy a utilizar productos que seguramente ya tengamos casi todas en nuestra colección y deciros que no, no estoy haciendo compritas por eso mismo, porque creo que tenemos muchísimas cosas que podemos aprovechar volver a utilizar, sacarlo de ese cajoncito olvidado ya sabéis que yo soy muy dada a estas cosas y el problema está en que cada vez que lo digo es cuando después hago una compritas Bueno, no, 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 es que me contradigo yo a mí misma, pero no La cuestión es que tenemos que aprovechar un poquito todas las cositas que ya tengamos en nuestra colección volver a utilizarlo, volver a sacarlo Así que si te apetece estar conmigo un ratito, pues vamos a marcarnos un look Quiero un look un poco, no sé, más veraniego, no sé, primaveral, yo qué sé con esto de que ya va haciendo buen tiempo, como que, pues, el cuerpecillo te va pidiendo cositas más alegres, ¿no? De hecho, el último, el último videito era más bien un maquillaje, un look más de noche, ¿no? Para ello quiero utilizar esta señora paleta de Beauty Tales de Makeup Obsession Tengo que deciros que la compré hace poquito, ¿no? Pero no os lo llegué a reseñar Entonces, como veo unos colores muy... Esperad, dejarme abrirlo Y lo vamos a ver de cerquita, desde más cerquita Vamos a verlo y a ver qué me surge, qué look hace y demás Además, me estoy peleando con la caja, chicas Si es que estas cosas yo ya lo tendría que sacar antes de la cajita Pues no hay manera, no hay manera Ya le he abierto Esta paleta pide lucazo Mirad estos colores Aquí tiene un espejito, ¿vale? Y mirad estos colores Esta paleta, veraniego, sí Pero pide lucazo Lucazo de noche Lucazo Potentes, potentes Bueno, preguntaros si tenéis la paleta Por favor, dejádmelo en comentarios Si ya la tenéis en vuestro poder Pues sabéis que vamos a intentar hacer algo Paleta Porque ya os digo La veo potente, potente Estos verdes No sé, me ha dado con los verdes Perdonad que no os lo estoy enseñando Estos verdes es que me parecen divinos Vamos a ver qué sacamos aquí Así que voy a empezar Con mi corrector Yo voy a utilizar en este caso El de Technique Banana Brick Este de aquí, ¿vale? Voy a darme unos toquecitos En los párpados Por unificar un poco el tono Y también Y para que las sombras también se adhieran Y demás Así que nada Pues yo que sí Vamos a ver Vamos a ver Bueno, una vez que ya tengo el corrector aplicado Vamos a ver Qué colorcillos voy a coger Esperad que si no os deslumbro Yo quiero unos tonos como rosados Como moraditos Como más Así No sé Que me recuerden a las florecillas del campo Y demás Bueno, voy a empezar con este colorcito Rosado Muy bonito Y me lo voy a aplicar Como En forma de transición ¡Guau! La pigmentación ¡Guau! Estáis viendo Y el que estoy dando Bueno Yo espero que podáis Apreciar Los Bueno, el color en este caso ¿No? Porque todavía no he tocado más Pero ¡Guau! Oye, que es brutal la pigmentación Por lo menos de esta sombrita Una vez que ya tengo este colorcito Lo he difuminado un poquitín ¿Sabéis qué? Que os voy a acercar un poquitito Os veo como que lejos ¿Qué opináis? ¿Verdad que sí? Bueno, voy a ver si no me cargo nada De lo que tengo aquí alrededor Y así os acerco un poquitín más Para que podáis ver un poquito el proceso Como más Más de cerquita Y perdonad por las luces Me vuelve a pasar lo mismo Tengo la ventana Que si el solecito viene y va Y Y me está haciendo la puñeta Pero bueno Venga, vale Vamos a seguir Bueno Como veis El rosado Queda muy bonitito De verdad que sí Y bueno Pues ahora voy a coger Que colorcito No sé Estoy entre el moradito este Pero 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 Venga Vale ¿Por qué no? Vamos a coger este moradito Clarito No Este oscurito O no El clarito Ya estoy Ya estoy Ya estoy indecisa Lo que no puede ser Venga Sí Vamos a coger el moradito Más oscuro Y me lo voy a empezar a aplicar Por esta esquinita de mi ojo Dando toquecitos primero Por cierto El espejo se ve genial Me estoy maquillando Con el espejito De la paleta Y se ve muy 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 bien Yo no sé Si me vais a ver bien Vamos a ver Qué le pasa A mis luces Tengo que deciros Que este colorcito Me está dejando Como ¿Sabes lo que os digo? La rosita igual Me encantó Pero este Se ve Pero no No Me esperaba más pigmentación Así que No sé si Oscurecerlo un poquitín Quizás Voy a meterle El marroncito Este Más oscuro Para oscurecer Un pelín Pero primero Voy a maquillar Esta parte De mi ojo También Y seguramente Que Meta ese colorcito Más marrón Para poder Oscurecer Un poquitín más Que me ha dejado Ahí un poco Como Vale Si Estás No te digo que no Pero Me esperaba Como que algo más Yo creo que me Creo que me explico No chicas Bueno Venga Ahora si Voy a coger El marroncito Como os he dicho Y vamos a dar Unos Toquecitos Como más Centrado Bueno Pues te los tengo que decir Que tampoco Me está Vale Sabéis que voy a hacer Voy a cambiar de brocha No vaya a ser Que sea culpa De la brocha Y yo estoy aquí Culpando A la palacita Porque No puede ser Que el primer color Me haya funcionado Tan ricamente Y este Como que no Bueno Ahí ya le estoy subiendo Un pelín La intensidad Pero Tampoco Tanto Como Me gustaría Pero bueno Ahí está Vale Ahí está Lo oscurecido Que es lo que yo Buscaba Vale Oscurecer Un poquitito Ahí está el color Y ahora voy a A pasar A este Rosado Tan bonito Tan llamativo Yo creo que Va a ser Un color De estos O sea Un look Así tipo Papagallístico Perdona Si hago mucho ruido Pero es que tengo Todas las brochitas Todas juntas Como no Y Vamos con este Colorcito Y me lo voy a aplicar Como que A continuación Este sí Y mirad Que he cogido Una brochita Más Sueltecita Para no Concentrar Tanto el Colorcito Pero mirad Mirad Esto ya es Otra cosa Yo De verdad Espero que Podáis apreciar Los colores Y bueno Este rosita Si que Pigmenta Un poquitín Más Las cosas Como son Bueno Tenemos más o menos La pigmentación Que busca Bueno La pigmentación Más o menos Lo que buscaba Voy a volver A aplicar El marroncito Más que nada Por integrar Estos dos tonitos Sabéis que no se vea Mucho Mucho El corte Y Voy a volver A retocar El tono Rosita Rosita Que de polvito Del principio Y Voila Vamos a Difuminar Un peli Este tonito Y bueno Vale Ahí más o menos Más o menos Tengo lo que yo Estaba buscando Me voy a acercar Un poco Vale Para que veáis Más o menos Tengo lo que yo Buscaba Voy a coger Otro colorcito Y es que he hecho En falta Como más Gama de colores No sé si me explico Que me aplico Yo lo que es En el piquito De los Vamos Más hacia el interior Del ojo Voy a ver Si Y venga Hace ruidito Moniquilla Claro que si Guapi Perdonadme De verdad Es que tengo Todas las brochitas Metidas En una cajita De Plastiquito Bueno Voy a coger Este colorcito Naranja No sé que salga De aquí De perdiosa Río Como se suele decir Y me lo voy a aplicar En esta zona De mi ojo Y os digo Una cosa Empiezan como que Aflojear un poquito Las sombras Me da la sensación Pero bueno Vamos a confiar En el proceso Como siempre os digo Que todavía No hemos terminado Porque se me está Ocurriendo Una idea Por supuesto Claro que si Como no se me va a ocurrir Alguna idea Vale Bueno Más o menos Tengo lo que es la base Vale Más oscurito Un poco más rosado Y ya para el centro Más clarito Y no sé Qué pasa De verdad Que hoy Las bluzas No me acompañan Chicos Por Dios Hoy no me acompañan Y me estoy poniendo Un poco Nerviosita Sabéis Tengo que deciros Que lo que es Que lo que es Las sombritas mates Me están defraudando Un poquillo En el sentido De que No pigmentan Tanto como yo Me lo esperaba De hecho Las veo flojitas Flojitas Así que Así que se me está Me está ocurriendo Una locura Máxima Como siempre Se me ocurren Cositas así Raras Voy a aplicar Todos los tonos Que he hecho En mate He hecho Que me he aplicado En mate Los voy a aplicar Con las sombritas Que son satinadas El moradito El dorado Incluso El rosado Y vamos a ver Qué pasa Con todo esto Voy a empezar Con este tonito Que es más oscurito En lo que es En el final De mi ojo Y ya de primavera Me parece Que hemos pasado A nocturno Primavera O sea vamos Un maquillaje Más bien De primavera Por la noche O sea En fin Es que esto es así Yo soy muy así Que yo empiezo Tengo una idea En la cabeza Y al final Termino haciendo Pues Lo que surja Voy con el rosado ¿Veis? Esto ya Oh my god Chicas Estáis viendo eso Por favor Es bastante cremosita La sombra Os tengo que decir Por favor Qué cosa más Bonita Esto ya me va gustando Ya me está poniendo Concentilla Venga vale Vamos a seguir Que alegría Y ahora voy a coger El tonito Naranjita Este colorcito Este colorcito De aquí De la paletita Wow Este también Pigmenta Muy bonito Precioso Vale Ya está Chicas O sea Ehm Ehm Y WALA Y por las caras Cuando me pongo a editar Digo Moniquilla Por Dios No pongas esos gestos No pongas esas caras Pues es que no lo puedo evitar yo soy como la vida misma cuando veo algo que funciona y tal pues es que se me ve yo es que no os puedo mentir porque vamos mi cara lo dice todo bueno ya lo estáis viendo esto ya esto esto ya sí amiga esto ya sí vale y lo que es en el lagrimal y quiero poner aplicar un colorcito así llamativo que sea que den mucha luz y claro estoy viendo esta sombrita están aquí y están aquí también entonces sabe que os voy a hacer un swatch de cada uno y ya de paso yo también veo como potentes la pigmentación el color que me convenza o este moradito me me ha encantado chicas qué cosa más este tonito en sí esto es la la leche pero es que lo es vale pues me voy a quedar con el tonito este de aquí no por nada sino porque creo que es el que más le pega ahora mismo a este look pero vamos el morado y si es un tono moradito que y con el resto ya no tengo más restos de productos no madre mía de verdad sí que ya es como me suelo terminar de por ejemplo para que ya que es increíble pero bueno es que es así de verdad no tengo palabras para las sombras satinadas no tengo palabras tengo que deciros que lo único que no me está haciendo mucha mucha gracia de las sombritas que manchan quiere decir que hay que han residuo y tal pero bueno es una cosa que es a tenerlo en cuenta que te maquilles antes los ojitos que el resto de tu maquillaje y ya estarían y sabes que me apetece un montón hacer unos cuantos swatches para que veáis estas sombritas porque estoy aluciflipando con ellas así que voy a coger un ejemplo este tonito verde precioso este de abajo no sé cuál colorcito más podemos coger venga este verde oscuro también este lo he utilizado quizás este de abajo también para que podáis apreciar que bonito el verde bueno yo no sé que me pasa que últimamente estoy con el verde no sé pero bueno en fin yo os voy a dejar los swatches veis son las sombritas cremositas y la verdad que son una pasada niñas una oh 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 hello wow mirar esas sombras o sea estoy flipando flipando bueno voy a perfeccionar un poquito todo esto unir un poquitín los 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 colores que no se vean tanto los cortecitos y seguimos por supuesto tengo que deciros que está cayendo bastante destellitos no sé si aquí en la ojera lo podéis apreciar ahí hay destellitos entonces bueno esto ya digo hay que tenerlo en cuenta porque hay que saber que una paleta necesita unos cuidados de los dedos bueno pero por lo demás no me disgusta de pigmentación ya os digo no está nada mal que las sombras satinadas bueno voy a seguir voy a aplicarme pero muy muy poquitito de sombrita de este marroncito lo que es en pestañas inferiores por marcar un poquitín lo que las pestañas y yo no sé cómo me lo ingenio que siempre me meto el pincel en el ojo siempre ya puedo tener el cuidado que sea que siempre termino metiéndomelo en el ojo y claro sabéis lo que pasa cuando te lo ves te metes esto en el ojito pues que termina llorando y que pasa cuando termina llorando que claro las grimeas que pasa cuando las que se van las sombras a tomar por saco pero bueno vale voy a coger este colorcito rosita y difumino un poquitito y nada que me queda lo que es respecto a los ojos máscara de pestañas voy a rezarme un poquito las pestañas antes de aplicarme la máscara de pestañas que por cierto a ver yo le pondría un delineado ya lo sabéis yo soy muy de delineados pero claro si yo lo que quiero que veáis un poquito los tonos y demás pues claro no es plan de ahora ponerme encima delineado aunque el look lo pide y de esto de primavera pues nada de nada bueno quizás los colores no que son así rositas naranjitas pero vamos de primavera nada esto es un dejadme en los comentarios qué opináis este lo podría ser primaveral por favor bueno primavera pues eso bueno voy a utilizar la máscara de pestañas que todavía yo creo que sólo lo he usado una sola vez y es que esto tendría que darme vergüenza decirlo roler las de benefit vale es esta máscara de pestañas y pues lo que os digo intento voy a empezar a intentar utilizar todos mis productos que ya tengo en la colección no quiero estar comprando comprando por comprar quiero ir gastando gastando porque es que no 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 y digo yo y por qué no he utilizado yo antes esta máscara de pestañas sabe que yo tengo unos cajoncitos lo que es en el baño que lo tengo más a mano y ahí voy poniendo los productos que utilizo lo que es a diario sabéis y bueno de vez en cuando me canso de un producto lo cambio por el otro como colorete bronzer o lo que sea y tengo una máscara de pestañas pero creo que lo voy a cambiar con este se va a quedar en productos para utilizar a diario bueno a ver yo no es que me maquille lo que es a diario las pestañas las pestañas pero sabéis que que lo voy a intentar porque quiero ya os digo gastar productos porque no no se puede cuando no salen gallinas no pueden entrar gallinas es que no de esto de cuando hice por la gallina que entra por la que sale mal pero cuando no salen qué pasa pues no pueden entrar entonces uy el flaquillín nos pasa a vosotras eso de que de vez en cuando os dais un brochazo en él en el flaquillín si tenéis flequillo claro con la con lo que es la el aplicador y dices guala pues ya está ya me he maquillado lo que la el flequillín también que bonito me gusta así porque las veo como natural pero 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 guay mirar venga vamos bien vamos bien con los productos vamos bien bueno siguiente proceso que voy a hacer colocarme el flequillo que parezco un pollito lo que es para el rostro voy a utilizar este productito de revolución que es super day skin que es como un tinte también que no llega a ser base como tal pero me gusta este producto lo único que puedo decir el tonito porque es que tira un pelín arrosado un pelín pero bueno yo lo voy a utilizar porque ya que lo tengo hay que utilizarlo y voy con la esponjita veis tiene un poco un subtono rosado es lo único que no me me gusta del todo de este producto pero os digo una cosa queda muy chuli en la piel quizás si a vosotras os sienta bien lo que es el subtono rosado os guste bastante porque es un producto que aguanta muy bien en el rostro como para el día a día yo lo veo estupendo voy a terminar de aplicar mi producto un momentito me queda el corrector aplicarme voy a utilizar el mismo de el de technique pero muy 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 poquita cantidad porque es bastante clarito para mí entonces voy a utilizar la misma esponjita que tiene residuos de lo que es del tinte para el rostro que por cierto le voy dando vueltas o sea no cree que estaba manchada la esponjita sino yo es que soy muy de darle vueltas y vueltas para que no se aplique como como diría como en exceso el producto me gusta que penetre en la piel y demás pero bien trabajado no sabéis no así sobre pues es que no sé si me explico yo creo que me vais a entender ahora sí que estoy viendo restitos de como de purpurinilla en el rostro lo único que no me gusta y creo que es de la sombrita esta que me ha aplicado lo que es en el lagrimal como veis no sé si ahí podéis apreciarlo ahí están las partículas y eso pues no es que me haga mucha mucha gracia pero bueno vale vale y ahora me queda lo que es los productos del rostro y quiero utilizar un producto que está muy chuli poco se ha hablado del producto que es bell golden gold sí golden bronze es este de aquí vale este es el producto y el tono pues yo creo que es ese golden bronze sin más y la verdad que es un producto que me encanta como huele y queda muy muy bonito en la piel así que ya os digo poco se ha hablado de este producto yo lo voy a utilizar como como bronzer no como contorno me voy a aplicar así un poquito como veis sin ningún cuidadito la verdad que mirar qué bonito es que queda precioso tiene un poquitín creo me da la sensación de que es algo satinado no lo sé esperar dejármelo ver o yo veo como que no se queda tan 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 mate no 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 sí 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 es mate es que me estoy liando con la purpurinilla que estoy viendo en el rostro y claro parece que como que el producto tenga un poco de brillito y no es la purpurinita que se me ha quedado en el rostro bueno en fin ahora voy a pasar un poquito con mi esponjita por encima y la verdad es que queda súper mono no me digáis que no de verdad y como huele chicas es que me podría comer este producto o sea literal comer 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 ahí os lo dejo y de colorete voy a utilizar la paletita de essence good vives good memories esta paletita que es que me súper encanta y claro yo estaba con la primavera flores tal color bueno no ha sido el look que yo quería precisamente pero bueno en fin vamos a pasar a los coloretes que veis tiene tres tonalidades que me encantan los veo súper ponibles súper bonitos no estos no vuelen a florecidas pero bueno y estoy por utilizar algunos de estos dos tonos como no son tan que rosita yo creo que ya bastante rosita llevo sabe que que lo voy a mezclar un poquitito así los dos iba a hacer así pero claro este no tiene espejo entonces poco me iba a ver bueno me encantan estos tonos más yo cuando estoy un poco más molinita me noto como que me sienta mejor este tipo de colores como tipo melocotón más un pelín más doradito me siento como que mejor lo que es en la piel y la verdad es que estoy súper contenta con esta paletita de coloretes me voy a acercar un poquito de verdad no sé cómo mil disculpas chicas de verdad mil mil disculpas por las luces ahora sabe sobre por las luces yo ya no sé qué voy a hacer con las luces y se me ha quedado un rostro que me ha encantado sabe que no me voy a aplicar iluminador porque tengo muchísimas bueno muchísimas partículas por esta zona entonces yo creo que con esto voy más que servida y sabe que yo los iluminadores me super encantan pero que creo que ahora mismo me sobra voy a utilizar el labial de essence es este de aquí que bueno salió la de calabaza pum pling es que no sé si lo pronuncie bien yo lo enseño veis el envase lleva ahí sus calabazas y demás lo único malo que aquí tenía la pegatina o bueno el celo y al quitarlo se queda después lo que es el envase como muy sabe lo que os digo y es que eso no me gusta chicas llamarme rarita pero es así bueno es un tono rosado así muy bonito y creo que para este look me pega os tengo que confesar que el labial también va a pasar a mi cajoncito para el día a día porque lo veo un rosa tan bonito tan así natural que yo creo que para el día a día está estupendo bueno pues con esto termine el look qué opinas de la paleta así que me gusta así que me gusta no digo que no pero hay que aplicarlo con con cuidado en cuidado en las sombritas mates los que me maten sin embargo las atinadas me parecen divinas preciosas mira ahí estoy doble ni quita las veo muy muy bonitas así que yo la pillé en oferta si la veis en oferta bueno pues qué crédito diga hasta de más una paleta así por el resto de los productos ya lo conocíais creo que es así y si no pues bueno pues le hemos dado un repasito y con este vídeo lo único que os animo que saquéis vuestras cositas de vuestros cajones de esos productos que tenemos ahí guardadito y tal para volver a utilizarlos no tanta novedad 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 si no vamos a utilizar lo que ya tenemos voy a acercar un poquito mientras tanto os voy comentando que si os ha gustado este vídeo por favor darle a like comentar y compartir que os quiero muchísimo y gracias gracias gracias